Intervenimos porque se lo sabe también muy bien Intervienes, es que ahora vamos a hablar de dinero La salud económica del Drisma, ¿cómo es? Pues mira, te puedo decir que Llevamos Creo que hace unos años que Vinimos llorando, vinimos llorando todos los años Bueno, no hay ningún club que venga Aquí que no llore, y además Con toda la razón del mundo Porque la verdad es que la crisis ha llegado A todas partes y bueno Los clubes deportivos No podían ser menos La verdad es que yo estoy Sorprendida porque año tras año Seguimos saliendo, o sea, salimos adelante Este año ¿cómo empezamos? Pues empezamos Sin deudas, que es un gran logro Sin deudas Es un gran logro porque La verdad es que nosotros subsistimos Básicamente de las subvenciones Subvenciones que nos da la Comunidad de Madrid Y el Ayuntamiento de Rivas Como todo el mundo sabe, ni la Comunidad de Madrid Ni el Ayuntamiento de Rivas tienen unas cuentas Voyantes como para Bueno, pues para sostener ciertas Ciertas cosas Hay recortes en todas partes Y bueno, pues En el tema de subvenciones También hay recortes ¿Eso qué implica para los clubes? En nuestro caso Pues recortes Por todas partes No podemos comprar material Hay que reservarlo al máximo Las chicas viajan por la noche Se pagan su comida Se llevan sus bocadillos En fin Que Esto les cuesta dinero A ellas y a sus padres Que son los que en el fondo Pues se ponen Muy Una gran parte De lo que es El soporte económico Del club Entre medias Pues si hay subvenciones No puedo decir que no Porque sí que las hay Hay pocas Pero las hay Eso nos vale Pues para Las licencias Para Muchos viajes Intentamos conseguir patrocinadores El año pasado Gracias a Paco La verdad es que Tuvimos mucha suerte Porque conseguimos Un buen patrocinador Y bueno Pues salimos ¿Puede decir el nombre Para que al menos Vea que salen los medios? No lo sé Si lo podemos decir Ah Pues sí Colaboran más De las entidades Alcón Viajes Y hoteles también Sí Distintas entidades También hacemos sorteos Precisamente De estos patrocinadores Pues nos ofrecen cosas Pues para sortear Vendemos camisetas Lotería En fin Nos buscamos la vida Como podemos Porque realmente Bueno pues Así es como tenemos que ir Este año Se planteó incluso Desde la propia federación Que también están Pasando lo suyo Bueno las subvenciones De la federación Se terminaron hace ya Dos años Y bueno Se plantearon Maneras de recortar Los gastos de los clubes Incluso se llegó A modificar La manera de hacer la liga Pero al final Bueno pues Es la que es La de todos los años Todos contra todos A doble vuelta Y pues No sé qué más Que gracias a Al apoyo De los padres De las jugadoras Que aguantan Año tras año Viajando en condiciones No muy buenas Porque imagínate Ir un viaje a Barcelona En autobús Saliendo a las 12 de la noche Para llegar allí A las 8 de la mañana Jugar a las 11 de la mañana Y volverse Y llegar a su casa A las 3 de la mañana Del domingo O sea eso es Pues eso Amor al deporte Amor al deporte Un gran sacrificio Y no solamente de ella Sino de los padres Que los acompañan Has hablado Marta En un par de ocasiones Parte que puede asumir El club Pero la gran mayoría Lo asumen las familias Más Luego la cuota mensual Para la categoría Material Etcétera Pues hemos calculado Casi unos 900 euros Al año Casi 1000 euros Por jugador ¿Sí? Vale el softball ¿En cualquier categoría? Prácticamente en cualquiera Sí Quitando las escuelas Que bueno Pues no No Bueno ahí está La liga escolar Pero no hay El viaje Propiamente dicho De un campeonato Que quizá el coste Sea bastante inferior Pero lo que es una categoría Con campeonato Nacional El coste por jugador Es ese Aproximadamente Y si por ejemplo Hay un jugador Jugadora Que no pueda permitirse Y más en estos tiempos Ese gasto ¿Hay algún tipo de forma De que vosotros Le bequéis Le ayudéis O no? Bueno hay casos ¿No? Sí Sí Hay casos De gente que Bueno pues por Por sus circunstancias Personales El papá y la mamá Quedan paro O bueno pues tienen Algún tipo de Problema económico Y bueno pues si el club Ha intentado ayudar Al máximo Bueno por eso estamos ¿No? Pero ya te digo Que también hay Mucha gente Que aporta cosas Sin pedir nada A cambio Hay madres Que vienen Los días de la liga A vender Coca-Cola A hacer bocadillos A hacer bocadillos A ponen Vendemos las camisetas Pues hay alguien Que tiene que estar ahí Y bueno pues entre todos Aportamos algo Es un club familiar Y eso sí que creo Que es digno de resaltar Porque son los que De vez en cuando Nos acercamos por allí Pues lo Lo percibes Lo ves Lo notas en el ambiente Sí, es una de las cosas Que más me llamó la atención Porque bueno como Tú ya me has visto Jugar al fútbol Para matar ese gusanillo Que heredamos Desde pequeños Bueno es un deporte Que casi todo el mundo Ha jugado O luego has jugado Otros deportes Más mayoritarios Pero a mí lo que más Me gusta del softball O por lo menos De este club Es eso La El ambiente familiar La deportividad Realmente es un deporte De equipo Porque bueno Todo el mundo El fútbol Es un deporte de equipo Pero la competitividad La agresividad que hay En los aficionados En la familia No tiene nada que ver Con este deporte O sea es un deporte familiar Que respeta mucho El ambiente Al otro equipo Los arbitrajes En fin Que es otra cultura De deporte ¿No? ¿Hasta qué punto Perjudicó al softball En general Y al dritma En particular El hecho de que Haya dejado de ser Un deporte olímpico? Pues mucho Mucho Al dritma En particular Bueno Somos el último escalón En lo que es el deporte Desde la Federación Internacional Que es la primera Que recibe los fondos Del Comité Olímpico Internacional Hasta Bueno pues La Federación Española Que es la Federación Nacional Que recibe los fondos Del Comité Olímpico Español Que a su vez Lo recibe Del Comité Olímpico Internacional Esta su vez Lo reparte Bueno reparte Digamos que Que tiene fondos Para poder Subvencionar A las territoriales Y a los clubes Y a partir de ahí Perdemos todos Porque El hecho de no ser Olímpico Significa que no Que dejas de Percibir Parece Parece una tontería Pero no lo es Dejamos de percibir Muchos fondos Y Bueno No se si sabéis Que ahora en Septiembre Octubre Se vuelve a Otra vez a votar Los deportes No se si es en septiembre Y a finales De septiembre Se vota No solamente La candidatura De Madrid 2020 20 20 Que hay muchos ceros Ahí en el logotipo Pero La candidatura Del 2020 Y además Se votarán otra vez La entrada o salida De ciertos deportes Por lo que tengo entendido Tanto la Federación Internacional Como De Béisbol Y Softball Como las federaciones europeas De Béisbol Y Softball Están haciendo Un trabajo conjunto Para volver a entrar Hace unos años Las candidaturas Iban por separado Pero Se han dado cuenta Que Eso no No va a ningún lado Pese a que son Dos deportes diferentes Bueno pues En el Comité Olímpico Internacional Consideran que El Softball Es El Béisbol Femenino Cosa que no es cierta Pero bueno Si tenemos que entrar En las Olimpiadas De la mano del Béisbol Y el Béisbol Tiene que entrar A las Olimpiadas De la mano del Softball Eso Eso es un paso adelante Y bueno pues Intentaremos hacerlo ¿Por qué digo que No es cierto? Porque el Softball Tiene Softball femenino Y Softball masculino Sin embargo El Béisbol Solo es masculino Aunque en muchos sitios Se juega Béisbol femenino Pero no hay Como tal No hay mundiales De Béisbol femenino No hay Bueno Siempre hemos tenido Una pequeña Rivalidad sana Entre comillas Pero son dos deportes Diferentes Pero lo dicho Si podemos entrar Ambos de la mano Estaría fenomenal Porque a partir de ahí Pues imagínate Vamos a soñar Que sale Madrid 2020 Y que el Softball Entra dentro de El Softball Y el Béisbol Entra dentro de las Olimpiadas Pues como Antaño En Madrid 2012 Rivas Esperamos que fuera La sede La sede olímpica De Béisbol y Softball Uy se me pone hasta Los pelos de gallina Si, si, si Sería fantástico Hablar de Rivalidad sana Béisbol y Softball Y aquí en Rivas Pues conviven Dos clubes Béisbol y Softball Que antiguamente Era el mismo Y ahora Pues son dos clubes distintos ¿Qué tal son las relaciones Entre ambos clubes? Buenas No podemos quejarnos Tenemos Compartimos instalación Compartimos cargos Estamos ambos En la Federación Madrileña Tanto en la Junta Directiva Como en la Asamblea Y bueno Pues La verdad es que no Tenemos nuestros roces Como todo buen vecino Y como buenos hermanos ¿Qué motivos de hecho Que puede haber entre Los dos deportes? Bueno pues Porque coincidamos En alguna competición Y que yo cedo Tú cedo Bueno ahora tú Ahora tú Ahora yo Pero vamos No va más allá La instalación Es la que es Como sabéis El campo de Softball La mitad es de Béisbol Y el otro trozo Es de Softball No se pueden hacer Los dos deportes Al mismo tiempo Porque no da Para hacer Las dos cosas Y bueno pues Entre medias Está la concejalía De deportes Que es la que nos dice Pues ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Y así vamos Es la concejalía La que en un momento determinado Media La que media entre los dos Entre los dos Bueno pues Yo creo que hemos consumido Media hora O queda Queda un minuto Pues eso ¿Qué queréis añadir ya Para terminar? Porque Cuando estábamos hablando Con deportistas Y con gente del deporte El tiempo pasa volando Y Y corre Vuela más que corre ¿Qué queréis añadir? Que sea importante Porque me decías tú Paco Algo Yo lo que te decía Antes de entrar en directo Que yo creo que De alguna forma Bueno Como filosofía De radio que tenéis Y que habéis Conseguido muchos retos Frente un poco A todo lo que es En general Los medios de comunicación Pues un poco nosotros Desde el deporte Eso Por el deporte minoritario Pues el enfoque Es un poco el mismo ¿No? Marcarnos como reto ¿No? Incluso Pues yo lanzaría ese reto De intentar Promocionar más Los llamados Deporte minoritario Que intentemos de alguna forma Plantear una iniciativa Pues en este municipio Que promociona tanto el deporte Para que seamos más visibles Para que se promocione más Para que se promocione En las escuelas Del municipio Y a todos los niveles Y para que cada vez Y para que cada vez intentemos Que este tipo de deportes Pues los practique más gente Y llegue a más A más población ¿No? Ese es un poco nuestro objetivo Practicar deporte Y sobre todo deporte en general Deporte masculino Deporte femenino Pero otra alternativa del deporte ¿No? En general Aceptaremos el reto ¿No? Luis Y que si tenéis alguna pregunta A los oyentes O cualquier consulta Que queráis hacer Tenemos nuestra página web Que es Tres W dobles Dritma.es Dritma es como Madrid Pero al revés No sé si os he dado cuenta Porque cuando gritamos Dritma, 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 Dritma En realidad es El grito que se realiza Antes de comenzar los partidos Por eso se eligió el nombre El nombre Sí, porque lo cambiaste Y se hace unos años Precisamente cuando la división Con el béisbol Sí, eso Y como decía Marta Invitaros a visitar la página web Porque ahí están ya colgados Todos los calendarios De todas las competiciones Y invitaros a que vengan al campo Porque es la mejor forma De conocer el deporte Además hacemos un ambiente Como tú decías Muy agradable Ponemos música Y pues eso Podemos compartir allí Bocadillos Bocadillos deliciosos Y una cervecita Y buen rollo Y este sábado día 9 Estamos todo el día allí Sí, porque hay una competición Con dos Con Fénix de Valencia Fénix de Madrid Fénix de Madrid Efectivamente Y Ligas Coral también A primera hora Desde las 10 menos cuarto Hasta las 12 Están los más pequeños Jugando a softball Y la verdad es que es Una pasada Una gozada Verlos tan pequeñitos ahí Y haciendo sus Sus movimientos Igual que si fueran Vamos Deportistas Y las familias animando Sobre todo Las familias Que muchas nuevas este año Como animan Bueno Antes de que se me vaya Santo del cielo Aquí a lo largo de la temporada Hemos traído En otros deportes A equipos pequeños Os invito a que Ahora tenemos a lo mejor Tres o cuatro programas Ya cubiertos Pero en el transcurso De un mes Que alguno de estos Grupos de niños Que están empezando A jugar a softball Que vengan pues Acompañado del monitor O monitora correspondiente Pues a que nos cuenten Un poquito Sus experiencias Y también será una forma De promover Pues ya sabéis Irlo pensando Y decidiendo Que grupo Y en menos de un mes Nos volvemos a ver ¿Cuántos quieres? Encantados Un grupo ya Ya veis las instalaciones Los que entran en el estudio Aquí han llegado a estar Hasta 20 o 30 Pero Realmente Realmente Es un poco complicado Es un poco complicado Es mucho mejor Cuando hay un grupito reducido Que pueden hablar todos Con Con comodidad Y Que pueden contestar Todos también Fenomenal Cómodamente Bueno y después de la liga Tenemos el torneo Que mencionabas Con un equipo de Valencia Que viene Que también es de nueva formación Y otro equipo de Madrid Que también Acaba de De nacer De otro club Que había anteriormente De gatos Y bueno pues Vamos a jugar Un triangular A ver Como empezamos La La liga nacional El equipo señor ¿Me estás hablando? El señor de división de honor Vamos a A rodarnos un poquito Porque el domingo siguiente Viajamos a A Orio Las jugadoras Que estaban de cantera Siguen Blanca Ángela Tabata Laura Sí Blanca se ha tomado Un año sabático Porque bueno Claro Estas Estas chicas Que empiezan Con mucha fuerza Luego son Muy responsables Tanto en el deporte Como en los estudios Ha habido un periodo De transición En el que han empezado Carreras ¿Vale? Y claro Se encuentran Totalmente desbordadas Entonces ha habido Algunas bajas Pero bueno Ya nos han dicho Que ya no aguantan Y que el año que viene Ahora estamos Muy bien Pero vamos De todas Muy bien Pues nada Muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Muchas gracias A vosotros Quedamos Os emplazamos A que nos traigáis Un equipo de estos Pequeños Y acompañados